La carga inalámbrica ha sido una de las novedades de los smartphones más interesantes en los últimos años y será el próximo iPhone, sin embargo, la que lo llevará a un nuevo nivel gracias a la tecnología WhatsApp de la compañía Energous. La carga inalámbrica que actualmente encontramos en los smartphones funciona por inducción y requiere que un teléfono toque la fuente de carga para que se produzca la transferencia de energía por magnetismo. Apple parece que no ha querido incorporarla aún porque no la considera un gran avance con respecto a los cables y porque tiene planes mucho más ambiciosos. Ahora ha salido a la luz que los de Cupertino están en conversaciones con Energous, una compañía que cuenta con una tecnología de carga inalámbrica de estas características llamada WhatsApp. Energous está ultimando el lanzamiento de sus soluciones para finales de 2016. Estas consisten en fundas y bases de carga inalámbricas que dependen de un transmisor que emite la señal de carga. Sin embargo, mucho más interesante resulta esta tecnología si se integra de forma nativa en el teléfono mediante un pequeño chip. De esta forma, la carga inalámbrica se realizará sin necesidad de accesorios, a metros de distancia, sin tener que soltar el teléfono. En otras palabras, si esta tecnología se extiende, la recarga del teléfono se convertirá en algo que se producirá en segundo plano, sin que el usuario tenga siquiera que acordarse de hacerlo. Habrá que ver si Apple consigue incorporarla en exclusiva en sus smartphones y si llega tiempo para añadirla al iPhone 7.